Los presidentes de México Enrique Peña Nieto y de Estados Unidos Donald Trump se reunieron en el Centro de Convenciones Hamburg-Messe en el marco de la cumbre del G-20. El encuentro que inició una hora más tarde de lo previsto tuvo una duración de 35 minutos en el que hablaron de acuerdo con los propios mandatarios sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio y temas como la seguridad y migración. El presidente Donald Trump manifestó que se han avanzado en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en lo cual se han alcanzado progresos además de otros temas en común. Ambos se mostraron cordiales al inicio del diálogo privado en el que también estuvieron presentes el canciller mexicano Luis Videgaray, el secretario de Economía Ildefonso Guajardo y el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez. Notimex.